Hace poco dibujé este Thor Trix, pero hoy les traigo un nuevo dibujo. Les muestro la puntita para que tengan una idea de qué voy a dibujar, ya que no lo puedo mostrar aquí. Empecé haciéndole una sesión de fotos a la chiquilla para ver en qué ángulo salía mejor. Utilicé la misma hoja Tone Grey, como también los lápices Faber y Prismacolor. Con mi lápiz Mongol HV empecé a hacer el boceto para después hacer el coloreado. Para esto hice una mezcla de lápices y marcadores, y así ahorrarme un poco los lápices ya que son algo cariñosos. Además aquí en Watt es muy difícil conseguirlos. También utilicé rapidógrafos o estilógrafos para los detalles más pequeñitos. Y un bolígrafo de gel blanco para los brillos. Cabe aclarar que esto no me lo está patrocinando nadie, mal allá fuera que sí. Si tú eres de otro país y no sabes de qué es este envase, en resumen es la cerveza más famosa de Guatemala. No la he probado, pero dicen que es muy buena. Y luego de unas horitas dibujando, así es como quedó. Déjame en los comentarios qué te parece y qué te gustaría que dibujara.